Hola cerquitos, ¿qué tal estáis? Halloween y vamos a abrir 25 cofres del león negro a ver qué nos sale bueno, de momento nos ha salido lo normal y no sé qué pasa hoy que es que no me va bien la conexión pero bueno, vamos a esperar a ver si se arregla un poco estatuillas de estas que están bien porque con esas estatuillas del león ¿qué es esto? diseño de capa ¡ah! un diseño de una capa ¡uy, qué guapa! ¡ah, está chula! ¿pero se vende? no, es para mi cuenta bueno, pues como no tengo ninguna capa, pues perfecto me la quedo a ver, ¿qué más? más estatuillas de esas que se pueden comprar unos cofres del león especiales ¿vale? y salen cosas más chulas más estatuilla otra estatuilla ya está, se nos acabó la suerte otra estatuilla salta, salta a ver si tenemos suerte salta salta, salta, salta pequeña langosta ¿qué es esto? ¿un cuerno? hostia, es que no lo veo a ver nieh, que feo, ¿no? no brilla no tiene brilli brilli a ver, ¿cuánto cuesta esta mierda? ¡oh! vale jaja cuesta 10 10 oros ya no es tan mierda jaja uuuh, que bien na, 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 na otra estatuilla ay, por teleport bien, porque gasté un montonazo otro, vale, vale, vale bien, bien eh, que se me va la conexión ah, espérate ¿qué es esto? ah, otro espera, otro más money jaja, más money este es el hacha ¿cuánto vale? ¡ah! 40 oros genial jajaja muy bien muy bien sí, sí bien, bien es que con la garra bélica ay, con la garra bélica con el grifo es que gasté ¿qué es esto otro? ah, no, vale esto na, caca pero también puedo ganar dinero con eso ¿qué es esto? ¿qué es esto? me jodas ¿es un trono? no tengo ninguno ay, qué chulo wow, qué guapo qué chulo hostia, yo es que había un montón de gente sentada en estos tronos este nunca lo he visto, eh, a nadie qué guay ¿qué es esto? moneda ¿qué? ¿otro? oh, más oro más oro el money viene a mí hoy ¿qué pasa? a ver cuánto vale esto 22 bueno no está mal bien, bien bien, bien bien, bien bien pastuca, pastuca hemos gastado mucho con las guías del grifo y aún así y aún así bien, bien bien te quedan seis llaves, eh ya creo que se nos acabaría la suerte ya aquí porque la montura la montura la montura no me jodas la montura esta que es de compra de gemas Dios mío, no me lo creo no me lo creo a ver esto costaba mil y pico de gemas ¿no? ¿dónde está? que no la veo uh, sí que hay cosas aquí mil y quinientas gemas si es el mismo, ¿no? joder oh, que putra que guay genial venga, tres bueno, ahora sí que parece que no bien de ese bien vale y nos queda una ¿qué? ¿sale algo? oh oh, estatuillas ahí, a mogollón jajaja vale pues perfecto hostia, pues está chulo, eh pues nos ha salido un montón de cosas esta vez ¿qué es esto? días del jugador del rey del ¿y esto se come o algo? porque si no pues lo vendemos y ya está no se puede usar para nada más es un un trofeíto vale voy a comer esto invitación al concurso de disfraces caramel ¡35 horas aquí! ¿pero qué pasa hoy? madre mía madre mía estatísticamente esto es bastante raro uy es que casi lo elimino estoy espídica ahora a ver qué nos sale aquí pues vale estos son diseños que luego no me voy a poner la vida los tengo pero no siempre voy con lo mismo colección de armas de ensueño más de aquí de océano ¿vale? pues que hay un montón de cosas de momento lo que vamos a hacer es vender los diseños del cuerno despiadado y con esto y un bizcocho ya está porque no hay nada más por aquí que podemos vender lo demás me lo veo ¿qué hago? me lo guardo ¿sí? materiales y eso me lo voy a guardar y eh uy ¿dónde está eso de guardar? hola espérate que abro abro esto y coño uy ¿y estas pestañas? ay estas pestañas son nuevas yo es que no me no me empano de nada como he estado tan ocupada estas semanas ah o sea ya hay un botón específico solito para depositar bien bien es que yo lo uso muchísimo bien 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 pues vamos a a vender hola quiero venderlo todo oh pasta pasta mira si hemos subido a los 600 jajaja más lo que tengo en el bazar uy que bien yo pensaba que que como no podía hacer más de de laberintos porque solo hice 3 laberintos o sea es que he jugado poquísimo digo bueno no voy a conseguir nada de dinero pero no 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 se ha portado bien se ha portado bien 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 Gracias.